salón bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dachyomi hoy desde la Tashem vamos a estudiar la página 12 del tratado de Ta'anit vamos a acabar la primera Mishnah y vamos a comenzar una nueva vamos a regresar la segunda Mishnah vamos a empezar la tercera Mishnah del capítulo y nos dice así empezamos hacia un tercio de la página y se llama Shmuel dijo Shmuel todo ayuno que la persona no toma sobre sí desde el día anterior no se considera ayuno pregunta la cámara pregunta entonces la cámara dice y dice y si la persona ayuna sin haber tomado sobre sí el ayuno el día anterior entonces que dice y se asemeja a soplar dentro de un fuello que está lleno de aire es decir es como no hacer nada es decir ayuno para nada bien quiere decir que vemos que la persona realmente para hacer un ayuno personal en el día anterior tiene que recibir sobre sí el ayuno recibir quiere decir que tiene que expresar y decir mañana voy a ayunar en más mi cabible cómo recibe el ayuno en qué momento la mamá dijo la de mi hija en el momento de la mi hija es decir a partir de la novena hora y media del día sí dice dice que aunque esté en la calle estoy en la calle paseando y digo mañana voy a ayunar como la mamá sin embargo Shmuel dice no dice tienes que ser dentro de la tefilá de mi hija bien al final de la mirá aumentar sus súplicas y ruegos para concluir diciendo he aquí que hay una aremania ahora la guimara trae un apoyo a la opinión de Shmuel dice amar rabioses dijo rabioses cabate de Shmuel mi sabra me parece lógica la opinión de Shmuel porque está escrito en la meghilá de taanit la en col imish de ya te alohi mi carmat danayisa está escrito en la meghilá de taanit es decir la meghilá taanit era un libro en el cual estaban escritos todos los días festivos en los cuales estaba prohibido ayunar y ahí que dice sin embargo toda persona que tenía la obligación de ayunar antes de que llegaran estos días debe prohibirse comer es decir si una persona ya había tomado sobre ese ayunar antes de que se decretase un día como día festivo en el cual está prohibido ayunar tiene que seguir ayunando ese día acaso la palabra que está utilizando yisar sí como matir a surin es decir aquel que está atado que quiere decir que esa esa prohibición tiene que estar atada alga a algo a que va a estar atada lechilo a su tefilá a su rezo la cámara rechaza y dice no lo ya hacer asmo es decir no le estará prohibido no debería irse como yisar de atar y no ya hacer de algo que está prohibido bien entonces aquí dicen no se puede tener una prueba para la opinión de su ligueve ligueve a la vejilla de la misma verdad discutieron sobre esto es decir como como es con la versión correcta de la veredad de la de meghilá taanit si es y hacer oye hacer discutieron sobre allí yo rabijija y rabijimon el hijo de rabbi jada marie a yaser uno dijo debe prohibirse y el otro jada marie a hacer y el otro debe decir le estará prohibido mande a marie a ser aquel que dice que debe prohibirse porque que de amrinan como aquello que dijimos le mande a maria ser es decir, es como aquello que dijimos que es necesario volver a prohibirse comer asumiendo la obligación de ayunar en el resto de minjama cercano al ayuno eso es lo que significa ye yacer es decir, que lo va a hacer dentro de la plegaria como ya hemos explicado ahora, le mande amar ye yacer pero para aquel que dice que es ye yacer con Ale que le estará prohibido ¿cuál es la intención de la veredita con esa ley? es decir, responde la cámara y dice como se enseñó en la veredita de Megirat Anit toda persona que tenía la obligación de ayunar antes de estos días, les sigo ¿le estará prohibido comer en el día del ayuno? ¿cómo es esto? una persona, por ejemplo que tomó sobre sí decidió ayunar durante todo el año los lunes y los jueves ¿sí? y algunos de estos días festivos que aparecen en la Megirat Anit o acontecen un lunes o un jueves entonces dice ahí dice si su promesa de ayunar es antes de que se puso nuestro decreto y evatel el nidro es que es de la tenu entonces su voto va a anular nuestro decreto y por lo tanto tiene que ayunar pero si nuestro decreto se antepuso a su voto a su promesa te evatel el nidro nuestro decreto va a anular su promesa ¿qué quiere decir? si una persona vino y antes de Hanukkah antes de que aconteciese Hanukkah en la historia dijo voy a ayunar todos los lunes y todos los jueves después vino ocurrió Hanukkah y los sabios dijeron ah los días de Hanukkah no se puede ayunar en ellos ah pero como la persona había prometido antes de que aconteciese que ese día es un día en el cual no se puede ayunar entonces él tiene que seguir ayunando los lunes y los jueves pero si una persona viene y dice voy a ayunar todos los lunes y los jueves y de repente pasa que hay un lunes por supuesto que siempre hay un lunes en Hanukkah es decir yo Rehubén hoy coge y dice voy a ayunar todos los lunes todos los jueves del año cuando llegue Hanukkah no va a poder ayunar ¿por qué? porque ese día ya estaba previsto en Megilatánit como un día festivo en el cual está prohibido ayunar por eso según este punto de vista dice yéhacer le estará prohibido muy bien la persona toma el ayuno dice ¿sabes qué? mañana voy a ayunar ¿hasta cuándo puede comer y beber? en la noche anterior hasta el momento en el cual despunta el alba estas son las palabras de Rabbi Rabi Eliezer Bar Shimon Rabi Eliezer Bar Shimon dice hasta que cante el gallo la primera vez que es bastante antes del alba la Gemara precisa esta ley dice dijo Abay es decir no se enseñó en esta verita que está permitido comer durante toda la noche más que en un caso en el cual no terminó su comida pero si ya dijo ya acabé de comer ya no puede comer más y Tiberraba objetó Rabba a lo que acaba de decir Abaye Gamar de Amad Ares de Ogel es decir a pesar de que la persona terminó de comer y bendijo el Bicat Amazon y se levantó de la mesa puede comer durante el resto de la noche vemos pues que la verita contradice la opinión de Abaye dice no hay problema Hatam que yo lo silek dice ahí en la verita cuando dice que se puede seguir comiendo es cuando no retiró lo que había en la mesa y que de hambre hay quienes dicen de Amad Rabba que dijo Rabba lo yanuela que shelo yashan es decir esto fue enseñado mientras no se fue a dormir Abar yashan en Ogel pero si se durmió ya no puede seguir comiendo ¿sí? durante el resto de la noche aunque se despierte antes de que despunte el alba o que caeré el gallo y Tiberabaye objetó Abaye yashen de Amad de Ogel si la persona se despertó puede comer a lo largo de la noche la llamará contesta y dice Atam bema be mitnamnem de ahí en la verita dice que la persona que la persona puede seguir comiendo está hablando de un caso en el cual la persona está dormitando no está durmiendo profundamente está dormitando explica la llamará como es una persona que está dormitando Amar Ravashi dijo Ravashi nim al velanim es decir está dormido pero no está dormido tir velotir está despierta pero no está despierta de karu de karule veane es decir lo llaman y contesta veloyada adore sbara pero no sabría darte una respuesta que requiere una reflexión pero cuando le recuerdan lo que escuchó se acuerda es decir una persona está durmiendo y viene y le dices oye hoy vas a vas a ir al trabajo sí y te pone está así medio dormido entonces después le preguntas y le dices oye ¿te acuerdas que te pregunté esto? te va a decir no, no me acuerdo esa persona estaba durmiendo aunque te respondió pero si de repente dice ah sí me acuerdo que me hablaste me acuerdo que eso se llama dormita muy bien dijo el nombre de Rab un individuo que asumió la obligación de ayunar tiene prohibido utilizar un calzado de cuero ya que sospechamos que quizás asumió toda la severidad de la ley correspondiente a un ayuno público entonces ¿cómo debe hacer? que diga así mañana estaré delante de ti en un ayuno individual y así vamos a entender que no estamos tomando todas las recepciones de un ayuno público le dijeron los sabios a Rab se dijeron los sabios a Rab es aquí que nosotros vimos algunos sabios que se pusieron calzado de cuero y vinieron a rezar a la casa de ayuno es decir se llama el Beta Kenesse donde se reunía la congregación para ayunar en los días de ayuno colectivo dice ya que pensó que esos sabios a los cuales se referían despreciaban el ayuno y decían a lo mejor también estaban comiendo a valle de raba me aiel y me saime a nafta cuando valle y raba venían al Beta Kenesse en los ayunos colectivos entraban con zapatos de cuero suave sin suela meremar meremar umar zutra me jalfe de yamina lismola vedisnela leyamina que hacía meremar y mazutra te cambiaban los zapatos te ponían el pie derecho en el pie izquierdo y el pie izquierdo en el pie derecho los sabios de la yeshiva de rabashi salían con zapatos convencionales como en cualquier otro día sabre y jare amash muel porque ellos pensaban como aquello que dijo shmuel es decir no se acostumbran las leyes con la severidad del ayuno en los ayunos públicos salvo en el ayuno de tishave o sea no se hace en babel ni la diáspora un ayuno tan fuerte salvo en el ayuno de tishave amar la viuda dijo el nombre de rab la persona que asumió su obligación de ayunar por un día y por algún motivo no puede hacerlo puede tomar prestado el día de desayuno y después pagar ¿qué quiere decir? que va a comer y después va a tener que hacer nuevamente el ayuno en otro día pregunta la viuda y dice cuando le dije esto delante de Shmuel me dijo dice ¿y acaso se impuso un voto una promesa como sea que debe cumplir? es decir ¿él prometió que a cualquier precio tiene que ayunar? no ¿por qué la persona promete que va a ayunar? porque en realidad lo que quiere dice lo que hizo la persona fue tomar sobre sí el hecho de que mañana se va a afligir se va a causar un sufrimiento pero encontramos aquí que la persona ya sufrió porque si ayunó todo lo que pudo ayunar hasta el punto en el cual ya no pudo soportar el ayuno quiere decir que estaba sufriendo por el ayuno y lo maté lo promete que no puede ayunar no debe causarse ese sufrimiento y no debería ni siquiera ayunar en otra fecha hija de hambre hay quienes dicen que dijo la viuda en nombre de Rab la persona puede tomar prestado de soyuno y pagarlo en otro momento cuando le dije esto delante de Shmuel me respondió y me dijo es obvio es evidente no será sino como una promesa ¿acaso aquel que hace una promesa y no lo puede cumplir lo puede cumplir al día siguiente o al otro día? el hijo de Rabíri llevó a la casa de Rabás le prepararon en su honor un becerro de tres años es decir perdón o el tercero o el tercero de la vaca es decir es una carne muy cotizada ¿sí? muy rica muy sabrosa muy suave la mejor carne posible y le hicieron un asado y le dijeron a Rabíri por favor pruebe un poco a Marlé Betanita y Adine y que no puedo hoy estoy ayunando no puedo a Brûl veloz y le dijeron bueno ¿cuál es el problema? que tome prestado el señor y después que lo pague es decir que rompa su ayuno coma del becerro y ayuno otro día como pago por no haber ayunado hoy y se lo sabe amor le ha de amar la viuda amar Rab lo ve a Adantan y tú por ella ¿acaso no sostiene usted maestro aquello que dijo la viuda en nombre de Rab que la persona pueda tomar prestado el ayuno y después pagarlo en otro momento a Marléu les dijo le dijo no yo no puedo hacer eso ¿por qué? porque hoy estoy ayunando por un es decir tuve un mal sueño y estoy ayunando por ello y no puedo es decir dijeron estos sabios Rab Barmejasia que dijo Rabjama Barguria que dijo Rabyafe el taanit el ayuno es útil para anular un mal sueño como el fuego para quemar las fibras que se desprenden del lino Rabjizda Amar Rabjizda perdón hubo es decir que anula el sueño únicamente cuando se ayuna en ese mismo día Amar Rabiosef y dijo Rabiosef a filo de Shabbat incluso si es Shabbat Maita Cante como puede hacer la persona si por un mal sueño tuvo que ayunar en Shabbat como puede reparar eso que faltó Letiv taanita de taanita entonces en este caso tiene que ayunar por haber ayunado en el día de Shabbat muy bien hasta aquí llega esta esta Mishnah con su Gemara vamos a comenzar la siguiente Mishnah nos dice así es una Mishnah que nos va a enseñar como proceder si después de realizar los tres ayunos primeros que nos dijo la Mishnah que hacían los Yehidim y los otros tres ayunos que hacía el pueblo si todavía no llovía que es lo que había que hacer habló elu de lona anu pasaron los tres ayunos y del cielo les fue concedida su petición por la lluvia el Bedín decreta los tres ayunos sobre la congregación en estos días en estos días de ayuno se puede comer y beber mientras todavía es de día es decir que el ayuno no comienza en la noche perdón no se puede comer en la noche ya se empieza a ayunar también desde la noche y está prohibido en ellos hacer labores y lavarse y perfumarse y calzar y calzado de cuero y tener relación y se cierran en las casas de baño ¿por qué? porque está prohibido bañarse continúa la misión y dice abruelo belunalu pasaron estos días y no obtuvimos respuesta del cielo el Bedín el Bedín decreta otros siete ayunos que hacen un total de trece ayunos sobre la congregación perdón voy a cambiar el trece ayunos en total tres livianos tres que comienzan en la noche y otros siete ayunos que vamos a ver que tienen de diferente siempre lunes jueves y lunes bien muy bien entonces decretaban otros siete ayunos sobre el sobre el público Jareelu y el Terotar de Bishonot estos ayunos son más rigurosos que los primicos Shebaelu ¿por qué? porque en ellos Mitraín Benoalí Metajanuyot se hacía sonar el shofar se clamaba y se cerraban las tiendas ¿qué pasaba en esas tiendas? los lunes se dejaban a medio abrir ¿para qué? para que la gente pudiese comprar al acabar el ayuno para romper el ayuno y los jueves se podía abrir completamente la tienda ¿por qué? porque había que preparar el shofar Abruel o Belon Anu nuevamente pasaron estos ayunos tres de los Yejidim tres del Shibur leves siete del Shibur tres del Shibur graves y siete más del Shibur graves y no llovió ¿qué hacían? Abruel o Belon Anu se reducen las transacciones económicas las construcciones la plantación de alegría los casamientos y los compromisos que venían como si fuésemos personas que han sido alejadas por el enojo de Hashem los Yejidim habíamos dicho los sabios seguían ayunando hasta que pasaba todo el mes de Nisan siempre lunes, jueves lunes, jueves lunes, jueves y hasta Nisan si ya acabó el mes de Nisan es una señal de maldición como dice el versículo en Shumuel acaso hoy no es un día no es el día de la siembra del trigo es decir el final de Nisan ahora voy a pedirle a Hashem y vais a ver cómo van a caer tal o matar va a caer rayos truenos y lluvia para que veáis que Hashem está enfadado con vosotros bien así es como les dijo Shumuel al pueblo muy bien nos dice la Gemara se entiende bien que existe la prohibición de realizar todos estos actos durante el ayuno pues hay un placer en su realización es decir todas las prohibiciones trabajar calzar cuero lavarse perfumarse etc registrar de Sika de Tashmishamita bañarse aplicarse soluciones o sea untarse cremas tener relaciones pero espérate trabajar a quien le gusta es un sufrimiento porque debería estar prohibido dijo que dijo que dice el versículo es decir un pasú que está en el profeta Joel y se consagra un día de ayuno convocar una asamblea y reunir a los ancianos que es decir que palabra utiliza vamos a ver que también se llama es decir que se detenía todo para pedir lluvia pero aquí dice como la palabra igual que que se está refiriendo a la fiesta de Shavuot o igual que en esos días está prohibido hacerme la jota también en el ayuno está prohibido hacerme la jota pero entonces si la prohibición de trabajar durante el ayuno se refiere a la fiesta de Shavuot de Shavuot así como en Shavuot está prohibido trabajar al anochecer similarmente debería estar prohibido trabajar desde el anochecer también en el ayuno a mí me lo explicó el propio Rabi Yermiyah Baraba de la siguiente manera Amar Krah dijo el versículo Isfuz de Kenim Dumia ¿qué significa reunir a los ancianos? Dumia dasifaz de Kenim es decir eso debe ser similar a la reunión de los ancianos durante el ayuno maas sefaz de Kenim Bayom igual que la reunión de los ancianos es durante el día también el ayuno debe ser durante el día y pregunta la camarada Beema Mitijara entonces di que así como la reunión de los ancianos se lleva a cabo desde la mañana perdón no se lleva a cabo en la mañana sino al mediodía pues también el ayuno que sea a partir del mediodía Amar Rabsheshet dijo Rabsheshet el hijo de Rab Mesayale de Rabuna esto viene a apoyar la opinión de Rabuna de Amar Mitafra Kenufia es decir que dijo dijo que los ancianos se reúnen desde la mañana para la guimara explica que se hace durante esas reuniones en los días de ayuno como se hacía como se comportan Amar Abaye dijo Abaye Mitafra Atpalga de Yoma me añinin de miles de matas desde la mañana hasta el mediodía que hacen examinan los asuntos de la ciudad para determinar si la ausencia de lluvias por causa de algo de ello de ahí en adelante Durante la mayoría del día el siguiente cuarto del día perdón como sabemos que se le por la misericordia de Hashem por la compasión de Hashem como dice el versículo es decir prosernaba para acabar yo podría decir al revés es decir que cuando el profeta dijo que en una cuarta parte del día se lee la Torah y la estará y en la otra se implora se estaba refiriendo a la primera mitad del día que los no podemos pensar así porque porque está escrito es decir mientras yo permanecía sentado absorto en mi tristeza hasta la ofrenda del atardecer lo escribimos aquí y está escrito y a la hora de la ofrenda de la tarde es decir a la hora de la minja me levanté en medio de mi ayuno y extendí las palmas hacia Hashem mi Dios vemos del versículo que la hora de la ofrenda del atardecer es decir después del mediodía el día se levantó y fue a implorar a Hashem por lo que resulta claro que fue durante la primera mitad del día que se reunieron para analizar los temas de la congregación y después se sentaron en el ayuno e imploraron muy bien hasta aquí llegamos entonces a nuestro DAP de hoy Kiskub, Beintu y Betra Tachem nos encontraremos mañana